Los misterios de Dios, los misterios de Dios Bueno, abran sus Biblias, los que la traen En el libro del Apocalipsis, capítulo 17 Apocalipsis, capítulo 17 Porque vamos a ver los tres misterios satánicos Y vamos a abocarnos en esta mañana Al misterio de Babilonia La Biblia es un libro sellado Contiene información espiritual Y esta información espiritual No le es dada a las personas Que son muy inteligentes, muy intelectuales Cinco doctorados en ciencias políticas Doctor en filosofía y letras, bla, 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 bla Que aun cuando tienen este conocimiento terrenal Ya sea politólogos o personas que discuten O que debaten o que son completamente diestros Para poder debatir todos los temas del mundo La información espiritual de la Biblia Le es dada a las personas que tienen al Espíritu de Dios A las personas que se enfrentaron algún tiempo en su vida con Jesús Se dieron cuenta que necesitaban el perdón de sus pecados Porque Él fue muerto, enterrado y resucitado a los tres días Y al entrar Jesús a tu vida En quien están encerrados todos los secretos de la sabiduría y del conocimiento Comienza tu vida a ser llenada de un conocimiento que no proviene del mundo En primero de Juan capítulo 4, 3 y 4 dice el apóstol Ellos son del mundo y hablan las cosas del mundo El que es de Dios nos oye En esto diferenciamos el Espíritu de verdad y el Espíritu de error La persona natural, la persona que no tiene a Cristo en su vida Le es locura la información espiritual En los 43 años, 40 años que tengo predicando la palabra 43 de convertido Y en todos los, se podría decir más de 100 debates que he tenido Con escépticos, agnósticos, politólogos, ateos, etcétera, etcétera Siempre me he enfrentado cuando atacan la Biblia Preguntarles si ya la leyeron Y créanme que casi un 80% de las personas que discuten Agreden o son hostiles a la Biblia o la critican Ni siquiera la han leído Y cuando te dicen ya la leí Quiere decir que comenzaron desde el Génesis Imagínense nada más La Biblia no se comienza desde el principio Sino desde el Nuevo Testamento Y te dicen ya la leí, o sea, leí los 66 libros En 3 o 4 meses Y con eso ya entendieron los secretos de Dios Que tremendo, verdad Entonces es importante que esto lo tengamos nosotros como base Porque estos secretos que pertenecen al mundo espiritual A Dios le ha agradado revelárnoslos a nosotros Cuando Jesús comenzó a hablar en parábolas Mateo 13, Marcos capítulo 4, etcétera, etcétera Les dijo a ustedes, a los discípulos, a los que me siguen Les he dado a entender Las cosas que estoy contando en las parábolas Que el sembrador salió a sembrar Que el trigo, la cizaña Las aves del cielo, la tierra, etcétera, etcétera Que la gente ni siquiera entiende Tenían un trasfondo espiritual Dado a los que siguen a Jesús Entonces si tú eres una persona A los que nos escuchan Que quieres respuestas Por ejemplo, porque Dios permitió el mal en el universo Porque si Dios sabía que Adán y Eva iban a pecar Porque los creó sabiendo como omnisciente que es Dios Etcétera, etcétera No vas a tener respuestas Hasta que comiences a seguir a Jesús Porque a Dios no le interesa Enriquecer tu conocimiento intelectual Sino cambiar tu vida Transformar tu vida Entonces, les digo a los discípulos Ustedes que ya me siguen A ustedes les voy a dar a revelar Y a que entiendan Les voy a abrir el entendimiento Para que comprendan las cosas Que la gente común y corriente Por muy inteligente que sea No las puede entender El libro del Apocalipsis Que es el 66º libro de la Biblia Es un libro lleno de símbolos Y todos estos símbolos que aparecen En el Apocalipsis Aparecen en el Antiguo Testamento Casi la mitad de las citas del Apocalipsis Vienen del Antiguo Testamento Entonces, si yo quiero entender en el Apocalipsis Que significa Babilonia O los 10 cuernos O las 7 cabezas O quien es la bestia Necesito tener un conocimiento Anticipado Del libro de Daniel Del libro del Génesis Y del libro de Ezequiel Principalmente Para yo poder interpretar O enseñar el Apocalipsis Entonces Vamos a abordar En esta mañana En esta serie Que me ha parecido Veras maravillosa Y yo mismo estoy asombrado Cada vez que descubro Más y más misterios En la Biblia El misterio de Babilonia En la Biblia Hay dos palabras Dos ciudades Que se Mencionan Más que cualquier otra Nación De toda la historia Y la primera Es Jerusalén Es la que más Se menciona Desde el Génesis Hasta el Apocalipsis Y la segunda Es Babilonia Cuando la Biblia Termina En el Apocalipsis Mencionando A Babilonia A una ramera Que vamos a ver ahorita Por eso se le llama Un misterio Porque es La madre De las rameras Y de las Abominaciones De la tierra Tenemos que entender Que en el Antiguo Testamento Fue En la tierra De Babilonia Donde comenzó La brujería La astrología El ocultismo Las ciencias Ocultas Y todo aquello Que pertenece A la dimensión Satánica Tuvo su origen En Babilonia Ahora bien La palabra Babilonia Y Babel Son Intercambiables Pero Encontramos nosotros En Génesis Capítulo 10 Que la primera ciudad Que Nimrod Nimrod Se le menciona En Génesis 10 Del 8 al 10 Como un cazador Delante de Jehová Pero esa palabra Delante de Jehová Significa En contra de Dios En el original hebreo Y el fue El primer hombre Que levantó Babilonia Que después Acabaron levantando Una torre Génesis 11 La torre de Babel Donde Dios Tuvo que confundir Las lenguas Porque si Ellos Continuaban Con ese sueño Con ese anhelo De llegar al cielo Y de tener Comunicación Con los astros Etcétera Etcétera Ellos Iban a acabar Completamente Destruidos por Dios Entonces La gran variedad De lenguajes Que hay en el mundo Es una Manifestación De la misericordia De Dios Porque de otra manera Nos acabaríamos Todos Pero en tres días Entonces Gracias a que Nos hablan francés Otros español Otros italiano Etcétera Etcétera El mundo Ha durado Casi seis mil años Muy bien Ahora Babilonia Aparte En el antiguo Testamento Aparece con otros Nombres Geográficamente Uno de ellos Es La tierra De los caldeos La tierra De los caldeos Y esta palabra La tierra De los caldeos Esta frase Significa La gente Que vivía En caldea Y caldea Era babilonia Entonces Cuando tú Oyes la tierra De los caldeos Es la zona Geográfica Donde la humanidad Se comenzó A levantar En contra De Dios Y actualmente Geográficamente Se encuentra En la nación De Irak Ahí Lo que es ahorita Irak Y Siria Porque en el antiguo Testamento Irak Y Siria Era la tierra De la Mesopotamia Y era No había una división Estas dos naciones No están Divididas todavía Y toda esa Área geográfica Es precisamente Donde comenzó La humanidad De acuerdo A la Biblia Porque por ahí Corre el río Tigris Que nace En Irak Que nace Perdón En Turquía Son como 3000 kilómetros Y desemboca En el Golfo Pérsico Donde ahorita Hay una gran tensión Por cierto Entre Irán E Inglaterra Y Estados Unidos Porque Irán Continúa Apoderándose De los barcos Petroleros Ingleses Porque está Provocando Irán No sé si Leen los periódicos Anoche Otro escándalo Que no han soltado El barco Que capturaron Los iraníes En el Golfo Pérsico El estrecho De Ormuz Que es Exactamente Junto a Irán Porque ellos Quieren una guerra Contra Estados Unidos Por el grupo Esbolá Terrorista Para que Si Estados Unidos Actúa A través de la naval Y a través De la guerra Y se Viene un enfrentamiento Entonces Entraría A la guerra Israel Y bíblicamente Los judíos Destruirían Elam Apúntalo E Enrique L A M Elam Es una franja Que está Dentro de Irán Junto al Golfo Pérsico Pero es la parte Más pegada Al Golfo Pérsico Al estrecho De Ormuz Y ahí en Elam Que pertenece A Irán Es donde se encuentran Los reactores Nucleares Más poderosos De Irán Ahí están Las centrifugadoras Del uranio 235 Que es el elemento Químico Para producir La bomba atómica O las bombas nucleares Entonces de acuerdo A la Biblia En el libro de Jeremías Y en el libro de Ezequiel Se profetizó Hace 2500 años Que Elam Iba a ser destruido No Irán Porque Irán Va a sobrevivir A la guerra De Ezequiel 38 Cuando se una Con Rusia Y Turquía Para destruir Israel Cosa que no lo van a lograr Entonces Babilonia Significa Confusión 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 Otras traducciones La han puesto Porque en la En la Torre de Babel Querían ellos Tener una puerta Para con Dios Querían que era una puerta Al cielo Que los iba a comunicar Con los dioses Pero la palabra Babel Es básicamente La palabra Confusión Entonces vemos Que nosotros Que desde el principio De la humanidad Hasta el final De la humanidad Los seres humanos Vivirán confundidos Sin Dios Esto es lo interesante De porque aparece Otra vez La palabra Confusión Al terminar El apocalipsis Relacionado Con las religiones Porque aquí Vamos a encontrar A una mujer Y las mujeres En la Biblia Siempre han representado Dos cosas Espiritualmente Nada más Encontramos verdad A las mujeres Que representan La iglesia Porque la iglesia Se le compara Con una mujer Y la otra Jezabel O la gran ramera Que representa Las religiones O la falsificación Del camino a Dios Que es lo que querían hacer Con la Torre de Babel Y antes de entrar Al capítulo 17 De Apocalipsis Quiero que vean Otra cosa En el capítulo 9 De Apocalipsis Rápidamente Regresen Al capítulo 9 Y vean ustedes Algo tremendo Vemos nosotros En la sexta trompeta Apocalipsis 9 Versículo 13 En adelante De que manera Se describe En la sexta trompeta Uno de los ríos Que atraviesan Babilonia El sexto ángel Tocó la trompeta Y oí una voz De entre los cuatro cuernos Del altar de oro Que estaba Delante de Dios Diciendo Al sexto ángel Que tenía la trompeta Desata Los cuatro ángeles Que están atados Junto al gran río Bravo Eso dice No verdad Junto al Nilo Tampoco Que interesante Que hay cuatro Principados Satánicos Ahorita Atados Junto al río Éufrates Que es el río Que atraviesa Irak Y Siria Y que desemboca En el Golfo Pérsico Donde hay una gran posibilidad Que estalle una próxima guerra En otras palabras De acuerdo a la Biblia El área geográfica Más Endemoniada Que hay Más satánica Más que el Teposteco Y más que cualquier Otro lugar Donde hay brujería A la mexicana Es Irak E Irán Ahí están Cuatro principados Atados Y dice la Biblia Y fueron desatados Los versículo 15 Los cuatro ángeles Que estaban preparados Para la hora El día El mes Y el año A fin de matar A la tercera Parte De los ángeles En otras palabras El mundo Que vivimos actualmente Está bajo el control De ángeles Pero no ángeles buenos Ángeles caídos Y la Biblia Nos corre las cortinas Y nos muestra Que en esta época Que estamos viviendo Que ya se va a acabar Vamos a entrar A donde ya Los ángeles caídos Serán completamente Derrotados Y entrará Cristo Con la iglesia A gobernar El mundo Por mil años Después la nueva Jerusalén Después la eternidad Pero dice Hebreos Capítulo 2 Dios No sujetó El mundo venidero A los ángeles O sea El mundo Que viene Después del de nosotros Ya los ángeles No van a tener parte Ahorita si la tienen Y esto lo explica El capítulo 10 De Daniel El capítulo 7 De Daniel El capítulo 2 De Daniel Ezequiel capítulo 28 Isaías capítulo 14 Etcétera Donde cada nación Grecia Egipto Los persas Los romanos Los babilonios Todos tenían ángeles Que les decían A los gobernantes Lo que tenían que hacer Y eso el mundo Pues no lo sabe ¿Verdad? Por eso se nos manda Orar por nuestro gobierno Porque hay ángeles Que están influenciando Tremendamente Los asuntos Del mundo Terrenal Donde tú y yo Vivimos Muy bien Vayamos pues Apocalipsis 17 Y veamos Este conflicto Y este misterio Que vamos a resolver Que es el primero De Babilonia Vino entonces Uno de los siete ángeles Que tenían Las siete copas Y habló conmigo Diciéndome Ven acá Te mostraré La sentencia Contra la gran Ramera La que está Sentada Sobre muchas aguas Brínquense Al versículo 18 ¿Quién es la ramera? Y la mujer Que has visto Es Una ciudad Ven como la Biblia Se interpreta A sí misma No es de interpretación Privada la Biblia La misma Biblia Se interpreta A sí misma Y la mujer Que has visto Es la gran ciudad Que reina Sobre los dedos De la tierra O sea Antes de Seguir abordando La Biblia Profetiza En este capítulo Que vendrá Una ciudad Que se va a levantar En el mundo Religiosa Y que esta ciudad Religiosa Está mezclada Con la política Y que al mismo Tiempo Esta ciudad Va a gobernar La política Durante Tres años Y medio Y la política Que va a reiniciarse Con el anticristo Va a matar A la mujer O sea Va a incendiar Esta ciudad Y entonces Los últimos Tres años Y medio De la gran tribulación Vendrá la persecución Del anticristo Entonces Los primeros Tres años De la tribulación La persecución Es Religiosa Y los últimos Tres años Es política Y esto es Interesantísimo Porque la unión De la religión Con la política Ha sido Durante Toda la historia Un ejemplo Para que No se empachen ¿Cuáles son Los dos poderes Que mataron A Cristo? Los dos Espíritus Que mataron A Cristo El espíritu Religioso No fue El espíritu Comunista Ni socialista Ni el espíritu Ateo Fue el espíritu Religioso Y el espíritu Político Cuando Salió Pilato Ante el pueblo Le gritaron Los líderes Religiosos Crucifícale El poder religioso Representado Por los fariseos Influyó En el poder Político De Pilato Él representaba Como procurador Y Pilato Se lavó Las manos Y dijo Es que yo No encuentro Ningún mal En este hombre Y entonces Ellos Comenzaron A gritarle Crucifícale Y entréganos A Barrabás Porque la costumbre Era que Cada Pascua Se soltara A un preso Político Entonces Vemos nosotros Como el poder Político Cede A la presión Del poder Religioso Y entre los dos Se encargan De matar Al Mesías Del mundo Y desde entonces Antes Y por toda La historia Vemos Todos los Emperadores Con brujos Siempre Los Emperadores Y los Presidentes Y los Gobernadores Siempre Han tenido Personas Del mundo Del ocultismo Dichosos Los que Se han salvado Y han tenido Cristianos De consejeros Pero siempre Han estado Consultando A los brujos A los Astrólogos A los Ocultistas Los invitan A sesiones Espiritistas Para que invoquen Espíritus Pero la unión Entre el mundo Religioso Del oculto Lo vamos a descubrir El mundo Religioso Pertenece Al ocultismo Se van a sorprender De muchas cosas Y por eso Es tan satánico Porque es el que Controla El gobierno Político Y así ha sido Durante toda La historia Y cuando El anticristo Antes de que Él pueda Tomar el poder Del mundo Va a necesitar Apocalipsis 13 Al falso profeta ¿Quién es el falso profeta? Va a ser un líder Religioso Que va a unir A todas las religiones Del mundo En una sola Y cuando ya El anticristo Vea Que ellos Le pavimentaron El camino Para que su gobierno Político Pudiera Emerger Entonces el anticristo Quema A esta ciudad Donde se van a Concentrar Las religiones Del mundo Y él se proclama Segunda De Tesalonicenses 2, 3 y 4 El único Dios Donde el mundo Lo adora Como adoraron A los Césares Romanos Como dioses Te mostraré La sentencia Contra la gran ramera O sea Aquí hay un juicio Contra una ciudad Es lo primero Que acabamos De despejar Esta incógnita Esta ramera Representa A una ciudad Que está sentada Sobre muchas aguas Las muchas aguas En la Biblia Son las naciones Como lo interpretó El versículo 18 Y dice así Versículo 2 Con la cual Han fornicado Los reyes De la tierra Y los moradores De la tierra Se han embriagado Con el vino De su fornicación Este ángel Viene Para enseñarle A Juan Un juicio Una sentencia Que viene Decretada Del tribunal Cósmico De Dios Quiero que sepas Que voy a juzgar A este sistema Religioso Y es muy importante Que a esta ciudad Se le da el nombre De ramera Vamos a explicar esto La palabra Prostitución En la Biblia Es una palabra Que puede tener Un uso Uso apropiado Cuando algo Lo apropias De la manera correcta O un uso Inapropiado Cuando el sexo Se vende O cuando Alguien entrega Su cuerpo A cambio De algo Se llama Prostituirse Entonces Cualquier persona Que tenga Relaciones sexuales Porque va a recibir Y hace dinero O una mejor Posición O porque El jefe De tu trabajo Te invitó A Acapulco Porque te va a ser Su secretaria Particular Con el doble De sueldo Tú te estás Prostituyendo Pero no solamente En ese aspecto Se puede usar La palabra Prostituirse También se puede usar En el ministerio Cristiano Cuando por ejemplo Un pastor Sabe Que un miembro De su iglesia Vive en adulterio Y viene la esposa Y nos dice Mi esposo Vive en adulterio Pero resulta Que don Pancho El que vive en adulterio El gordito Rabo verde Sinvergüenza Fue el que puso El techo De la iglesia Y es el que más Diezmos Está dando Entonces Si un pastor Por saber Que don Pancho Es el que más Económicamente Está ayudando A la iglesia Y ese pastor No disciplina A don Pancho Ese pastor Es un prostituto Ha prostituido Su ministerio Se vendió Me van siguiendo Siempre que tú Cedes a tus convicciones Por dinero O por un interés Te estás vendiendo En la Biblia Es la palabra Fornicar Por eso Más adelante Dice Que esta ciudad Ha fornicado Ha tenido Relaciones Ilícitas Con los gobiernos Y la iglesia No tiene que Tiene que haber Separación Entre iglesia Y el estado La separación Gubernamental Y políticamente Entre la iglesia Y el estado Es beneficiosa Es saludable Porque ningún estado Ningún gobierno Puede imponer Hagan de cuenta Que en México Surge un presidente Cristiano Este presidente De ninguna manera Debería atreverse A imponer El cristianismo En la república Mexicana Porque se Se coartaría La libertad Porque todos Somos libres De manifestar Las creencias En las cuales Nosotros creemos Pero cuando Ya se impone Una religión A través De la muerte O de la Inquisición O de la Tortura Con el beneficio De la iglesia Es cuando Vemos Que ese sistema Se ha prostituido Se ha prostituido Porque a la iglesia No le corresponde Juzgar a los malos Eso le pertenece Al estado El estado Usa el estado De derecho Para castigar A los malos Si eléctrica O pena capital O pena perpetua Lo que sea La iglesia Tiene la función De predicar El evangelio Para que el corazón Del ser humano Sea transformado La justicia La aplica El estado No la iglesia Para que me vayan Siguiendo con mucho cuidado Esto es muy importante Porque El otro día Escuché una conferencia De un grande Grande teólogo Que me sorprendió Con lo que dijo Y me dice De todos los países A los que yo he Visitado En Latinoamérica El más Inculto Y el que Más Ignorante Es De todo lo que Está pasando México Lindo Y querido Sentí algo Bien feo Aquí dentro De mi Se considera El país Más ignorante Y más Inculto De todo lo que Está pasando Políticamente Religiosamente Como que Si al mexicano No le importa Más que El calimán Y las telenovelas Y el América Desde luego Además vive La América Bueno Pero esto es tremendo ¿Verdad? Y otra cosa Que también me sorprendió Es que Un análisis Que hizo Las Naciones Unidas Fue que En Europa El promedio De la gente Normal Desde los 10 años De edad Hasta los 25 30 años De edad Cualquier Europeo De cualquier Nación de Europa Ha leído Antes de los 25 años Por lo menos 6 7 libros Al año Y en México Uno al año Y con trabajo No lo acabaron ¿Se imaginan? Estamos Con el esto Con el calimán La televisión Ausentes Completamente De cultivar Nuestro espíritu Nuestra mente Intelectual Me graduo De abogado Y jamás Me vuelvo a meter A la jurisprudencia Ni a los Libros Me graduo De médico No me actualizo Con todos La tecnología Impresionante La medicina Que hay actualmente Por ejemplo No sé cuántos Ustedes han notado Que ya no uso lentes Asústame No, no es para que Se asusten ¿Verdad? Pero es increíble Tengo como 40 años Usando lentes Yo tenía hipermetropía Estigmatismo Y no podía Lerita Tengo una visión De 20-20 Impresionante ¿Saben lo que me hicieron? Resulta que ahí En Dallas, Texas Está uno de los Médicos Oftalmólogos Que trajo El rayo láser Pero a mí No me hicieron Nada más El rayo láser Sino que me hicieron Dos implantes De la oftalmología Dos implantes Intraoculares O sea, me metieron Dos ojos O dos lentes No sé Y cuando yo le pregunté Al oftalmólogo Después Duró 16 minutos La cirugía Primero uno Y como al mes Me hicieron el otro Y me dijo Bueno, ¿cómo está Esta explicación? Y me dice Mira, hay cinco tipos De lentes El que te metimos A ti Se llama Ultralight ¿Qué significa esto? Con un rayo láser Te perforamos Una incisión Milimétrica Y por un tubo Te metimos Un lente Envuelto Como un taco Y entró El lente Y dentro De tu ojo Se abrió Como una tortilla Y entonces Se tiene que ir pegando A la parte de atrás Al tejido Y en ese momento Bueno, me dio un entrenamiento ¿Verdad? Todos los días Me dieron Que tenía que hacer Una pluma Así es A acercármela Todo Nomás Como cincuenta O cien veces Hasta que ya pudiera De cerquito Ahorita ya No necesito nada Ya puedo ver de lejos Ya la luz casi no me molesta Pero es impresionante La tecnología De la oftalmología Y de todas las demás Ramas de la ciencia Del siglo XXI A mi hijo Kale Le hicieron en siete minutos El láser Nada más que a él No le hicieron cirugía A él con el puro láser Le quitaron Los problemas que tenía De la vista Con una garantía De treinta y cinco años Ahí me dieron Hasta que venga El Señor por nosotros Y si ya ¿Para qué quiero más? ¿Verdad? Bueno Pero este es el mundo Que estamos viviendo ¿No? Entonces Están pasando Muchas cosas En el mundo Y tenemos que estar Actualizados Tenemos que estar Leyendo revistas Actualizándonos ¿Verdad? Las noticias Para saber Y enterarnos Cómo está la cosa Y tenemos que tener Hambre Pero más que nada Hambre de la Biblia Muy bien Entonces La prostitución En este pasaje La ramera Representa Si lo quieres apuntar La prostitución De la religión Cuando la religión Se vende Cuando la religión Ofrece Dame dinero Y tu hijo Va a ser sanado Dame dinero Y la maldición Se irá de tu casa O manda dinero Y vas a recibir A cambio Algo Esta religión Está negociando La salud Y se está Prostituyendo Porque la Biblia Dice que Dios Se ha maldador Alegre No por necesidad Ni por coerción Ni por amenaza Ni porque Si no mandas La maldición De tu tan Cámen Caerá sobre tu casa Ahí es cuando Vemos La prostitución De la religión Hace poco Acaban de Capturar A un hombre ¿Verdad? En Estados Unidos Líder de una secta Que se llamó La luz del mundo En México Que no se imaginan Ustedes No son millonarios Son multimillonarios Y lo más Asombroso Es que El 70% De las gentes Que van A estos millones De personas Que pertenecen Y el dinero Que tienen Son gente Humilde Son gente Pobres O sea De la clase Indígena Y de casi Como decía Cantinflas Desleídos Y deslustrados No son muchos Profesionistas Ni mucho menos Y estas personas Verdad Tenían Comandos Armados Cuando este Hombre viajaba Viajaba con guardaespaldas Con ametralladoras Etcétera Etcétera Y llegó A convencer A la gente De que Él era Dios Y cuando Él entraba A la iglesia Había un trono Un trono Literal Donde él se sentaba Con muchachas Junto Y muchachas Por acá A los lados Y entraba Y lo comenzaban A adorar Como Dios En otras palabras Él estaba Vendiendo Prostituyendo La religión Y así Hay cantidad De sectas Inclusive Se puede dar En iglesias Cristianas Cuando los líderes Vuelvo a repetir Por causa Del dinero O por conveniencia Del dinero Se venden Y sus convicciones Las crucifican Para poder Obtener Lo que ellos Están ofreciendo Mediante Milagros Este es el problema De las religiones Que se prostituyen Muy bien Y esto es lo que Sucede en Apocalipsis 17 Como lo vamos a ir viendo Una ciudad Prostituta Que ha fornicado Dice el versículo 2 Con los moradores De la tierra Y más o menos Ustedes ya pueden Irse dando cuenta De quien estamos hablando La única Para que ustedes Estén enterados Sin Afán De ofender A nadie La única Religión Que existe En el mundo La única Que tiene un lugar En las Naciones Unidas Es Roma La única La única religión Que durante 18 siglos En Europa No permitía Que los reyes Se casaran Más que con los que Ellos Autorizaban La única Religión Que exigió Que si no Te convertías A Roma Durante 350 años Nombró Un papa Atorquemada Un hombre Español Con la Inquisición Donde los Abrían Los cuerpos Les quitaban El pelo Los rapaban Pero con todo Y la piel Les sacaban Los ojos Los sentaban En estacas Los quemaban Vivos A judíos Y a cristianos Porque no Aceptaron Que Roma Es la única Religión Que salva Y hasta El siglo 21 Los estatutos Romanos Continúan Enseñando Lo mismo Fuera De Roma No hay salvación Esto es Impresionante Cuando yo Tenía 12 años De edad Les he contado A muchos Fuimos educados Mi hermano Alejandro Y yo En colegio Lasallistas San Juan Bautista De La Sal Y a los 13 años Vivíamos en Acapulco Entré al seminario Yo quería ser cura Porque nos enseñaron Los hermanos Lasallistas En aquel tiempo Latín En aquel tiempo Éramos acólitos El cura Daba la misa En latín Cuando entraba Al Supuestamente El altar ¿Verdad? Entraba y decía Intruivo Al altar De Deo Me introdujo Al altar De Dios A ofrecer Los sacrificios Por los vivos Y por los muertos Ya le contamos En latín Los acólitos Y cuando Uno de los Grandes dirigentes Ahí llegó A visitarnos Al seminario Nos dijo Ustedes Están ya en el tiempo De hacer un voto De celibato Sacerdotal Y pues éramos Como 10 o 12 Muchachos De 14 15 Y 6 años De edad Y nos volteamos Todos a ver ¿Qué significa El voto Del celibato Sacerdotal? Entonces nos dijo Este prelado Religioso Significa Que ustedes Tienen que hacer Un voto Que nunca Se van a casar Y que su Única Fidelidad Va a ser A Roma Nada más Oiga y por qué No quiere que nos casemos Porque si se casan El dinero Lo gastan en la familia Y ya no lo mandan A Roma Esa es la razón Por la cual No les conviene Que se casen Cuando la Biblia Ordena 1 Timoteo Capítulo 3 En cualquier Biblia Que creas Que veas Que los que sirven A Dios De tipo completo Se casen A menos que tengas El don de continencia Pero esto es increíble Ahí fue cuando Yo me decepcioné De la religión Lloré Le dije a mi papá Yo ya no creo En nadie Y me hice ateo A los 17 años Ingresé al partido Comunista Me uní a la dialéctica Materialista A estudiar el capital De Marx De Engels Y de todos los grandes Líderes Lenin Que le llevó A la práctica En la revolución Bolchevique Etcétera Hasta cuando Me convertí Yo estaba a punto Ya de casi 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 Quitarme la vida De la depresión A la que yo había llegado De la decepción Y de todo Que ya nadie me convencía Cuando mi hermano Alejandro Me presenta A Jesús Como el camino La verdad Y la vida Y yo supe Cuando encontré A Jesús Que era la única Razón por la cual Yo debía seguir viviendo Y le prometí Desde ese día Fue en marzo De 1974 Que yo le entregaría Mi vida Y que lo quería servir Y desde entonces No lo dejaba de servir Por la gracia de Dios Bueno Ahora muy bien Vean rápidamente En el antiguo testamento En Jeremías capítulo 2 Jeremías capítulo 2 De que forma En el antiguo testamento Se menciona La fornicación Física O la prostitución Así como Material o terrenalmente Una mujer Se puede vender Por dinero La cual Se le llama Prostituirse O prostituirse O un hombre también Espiritualmente Dios usa El mismo término Cuando tú Le dejas a él Por los ídolos O cuando dejas a Dios Por otras cosas Más importantes Que él Dice Jeremías Capítulo 2 Perdón Capítulo 3 Dicen Si alguno Dejara a su mujer Yéndose Esta De él Y se juntara A otro hombre Volverá A ella más No será La tierra Del todo Amancillada Tú pues Le está hablando Dios a Israel Haz Que cosa Fornicado Con muchos amigos Pero no se está Refiriendo Dios A la fornicación Física Sexual Veámoslo Más vuélvete a mí Dice Jehová Alza tus ojos A las alturas Y ve En qué lugar No te hayas Prostituido Junto a los caminos Te sentabas Para ellos Como árabe En el desierto Y con tus fornicaciones Y con tu maldad Has contaminado La tierra Por esta causa Las aguas Han sido detenidas Y faltó La lluvia tardía Ya has tenido frente De ramera Y no quisiste Tener vergüenza Dios acusa A Israel De fornicar Con los ídolos Que es lo mismo Cuando un hombre Se va con una mujer Que no es su esposa O cuando un muchacho Tiene relaciones Con su novia Sin casarse Está fornicando Ella Se está Entregando a él O por conveniencia O él con ella Se están prostituyendo Los dos Y cuando tú Espiritualmente Dejas a Dios Y abrazas Cualquier otra área De la vida Por olvidarte La palabra de Dios Has prostituido Tu llamado Estás fornicando En otras palabras En la Biblia La idolatría Se le compara Con la fornicación Sexual Ahora veamos Y confirmémoslo En Santiago Capítulo 4 En el Nuevo Testamento Y dice así El apóstol Santiago Santiago Capítulo 4 Versículo 4 Santiago 4 Versículo 4 Oh almas ¿Cómo se les llama? Adúlteras Pero no porque Se hayan ido Con otra mujer No sabéis Que la amistad Del mundo Es una amistad Contra Dios Cualquiera Cualquiera Que se quiera Ser amigo Del mundo Se constituye Enemigo De Dios O pensáis Que la escritura Dice en vano El espíritu Que le ha hecho Morar en nosotros Nos anhela Celosamente Vemos ya Que también En el Nuevo Testamento La fornicación Ilícitas Con los políticos Cuando Constantino En el año 325 Después de Cristo Apúntalo Fue el último Emperador Romano Fueron los Los emperadores Los que le hablaron A una persona Para darle El título De pontífice Fue el primer título Que se le dio A un dirigente En Roma La palabra Pontífice Significa Constructor De puentes En el latín Constructor De puentes O sea Vamos a nombrar A una persona Síganme con cuidado Que tenga relación Con Dios Y que nosotros A través de esa persona Podamos comunicarnos Con Dios Cuando 350 años Antes La Biblia dice Porque no hay Más que un solo mediador Hechos 4 12 Entre Dios Y los hombres Jesucristo Entonces Roma Toma el lugar De Jesús Y dicen Que ellos A través Actualmente De cualquier cura O cualquier padre Te tienes que ir a confesar Él te da una penitencia De no sé 30, 40 veces Marías O lo que tú quieras decir Y en ese momento Tus pecados Son perdonados ¿Qué dice la Biblia? Que no tenemos Ya a nadie Desde Cristo En nuestros días A quien contarle Nuestros pecados Más que a Jesucristo Hombre Primera de Juan 1, 8 y 9 Si confesamos Nuestros pecados Él es fiel Y justo Para perdonarnos Y limpiarnos De toda maldad Se dan cuenta Como cuando Comenzamos A estudiar Se nos comienzan A caer las vendas Pero cuando El mexicano O el latinoamericano No quiere estudiar Y no quiere leer Te puedes quedar 20, 30 años Y te Encierras En una cárcel De religión No yo estoy bien Yo estoy bien Y ahí tienes Enfrente la luz Y te niegas A verla Porque puede más Tu orgullo religioso Que la verdad Juan capítulo 3 Y esta es la condenación Que la luz vino al mundo Y los hombres amaron Más las tinieblas Que la luz Porque sus obras Eran malas Muchos no quieren Venir a la luz No porque no puedan Sino porque no les conviene Prefieren Permanecer En esa cárcel Que salir de esa cárcel Y servir Al Dios vivo Y verdadero Veamos ahora En segundo lugar Que dice el versículo 2 Que esta relación Ilícita Que le llama Fornicar Con los reyes De la tierra O sea una relación Política Religiosa Que no debe existir Los moradores De la tierra Se han embriagado Con el vino De su fornicación La palabra Embriagarse Ustedes saben Es emborracharse Pero no con Tequila herradura Ni con mezcal Sino aquí también Se usa En el sentido Que la religión Embriaga A las personas Las emborracha Les nubla El entendimiento Y los convierte En ovejitas Con un pastor Ciego Entonces cuando Tú estás En algún Movimiento Religioso Y abundan En el mundo Entero Y no entiendes Ni lees Ni conoces Sigues como Borrego Simplemente Porque pues Ahí va tu familia O porque Ahí van tus amigos O porque te cautivó Esa persona Que se dicen Dioses Etcétera Etcétera Estás Como borracha Caes En una trampa Tremenda Se acuerdan De Jim Jones 1978 Que se llevó A mil personas A la Guyana Junto a Venezuela Se acuerdan De David Coresh Que en Hueco Texas Dijo que él Era el ángel Del apocalipsis Se acuerdan De Juan Carlos Miranda Recientemente Que dijo Que él era Primero el anticristo Pues que era Jesucristo Y así Este señor De la luz Del mundo Que dijo Que él era También El único Que debían De adorarlo Y cuando Llevaba En su haber Siete o cuatro Niñas violadas Que le pasa Al mundo Te puedes preguntar No sea Que fácil Somos engañados Que fácil Es caer En una secta Por no estudiar Mi pueblo Pereció Porque no tuvo Conocimiento Ve la importancia De prepararnos Ahora veamos Aquí en el Versículo Tres Que El Espíritu Santo Translada O transporta Juan A un desierto Y ahí En el desierto Tiene una visión Tremenda El apóstol Juan Aquí envía Juan Aquí envía A una mujer Sentada Sobre una Bestia Escarlata Escarlata El color Escarlata Es el color De los dragones Es un color Rojizo Que es el color Que se asocia Con la sangre Con la guerra Y también Con Satanás Entonces vemos Hay una mujer Sentada O montada Sobre una Bestia Escarlata Y esta Bestia Tenía Llena De nombres De blasfemia Que tenía Siete cabezas Y diez cuernos Nuestro paso Actualmente Ahorita Es tratar De Descifrar Que significa La mujer Sentada Sobre esta Bestia Muy bien Esta bestia En el versículo Ocho Nos da La interpretación La bestia Que has visto Era Y no es Y está Para subir Del abismo E ir a perdición Número uno Esta bestia Es el nombre Que el Espíritu Santo Le da A una imagen O a un principado Satánico Que ya había Existido antes En el mundo Se acuerdan De los cuatro Ángeles Atados Junto al río Eufrates Quienes creen Ustedes Que sean Esos cuatro Ángeles Porque si Estaban atados No es porque Vivían en Disneylandia Verdad Sino que Eran cuatro Ángeles Que ocasionaron Un daño Tan grande En la historia Humana Que Dios Los encerró Y los va a soltar Al final De la gran Tribulación Cuando nosotros Ya no estemos Ahí Pero en el Capítulo 10 De Daniel Se nos revela Que cuando Dios Envió un ángel A la tierra Para comunicarle A Daniel El futuro De Israel Con la profecía De las 70 semanas Otro principado Satánico Se atravesó Y lo interrumpió Durante casi Tres semanas Que mientras Había una guerra En la dimensión Espiritual Daniel se encontraba En la tierra Orando En esas tres Semanas Hubo una guerra Espiritual Sin que Daniel Lo supiera Y esas oraciones De Daniel Hicieron Que viniera el ángel Y bajara Miguel El arcángel Y comandante En jefe De las huestes De los ángeles Buenos de Dios Para que ese ángel Fuera librado Y llegara A la tierra A Jerusalén A Babilonia Y le entregara A Daniel El recado Y entonces Ahí el ángel Le dice A Daniel Me detuvo El ángel De Persia En otras palabras El principado Que estaba gobernando El imperio Pérsico Que es el imperio De Irán Porque en 1935 Se le cambió De Persia A Irán Era un principado Satánico Y cuáles son Los cuatro imperios Que Daniel menciona Babilonia Los medos Y los persas Los griegos Y los romanos Estos cuatro ángeles Del apocalipsis De la sexta trompeta Son los cuatro ángeles Que estuvieron Al frente De los más grandes Imperios Del pasado Y que fueron Imperios Antisemitas Y van a volver Otra vez A resurgir Pero aquí hay un ángel Que está en el abismo Que es el abismo Muy bien La Biblia nos habla De que hay prisiones En el centro De la tierra Una es el infierno ¿Quién está En el infierno? ¿Tu comadre? ¿Tu tía? ¿Tu tío? No sabemos ¿Verdad? El infierno Es el lugar De los espíritus Humanos Nada más Desde Adán Hasta nuestros días Que bajan Al centro De la tierra Todos los que murieron Sin Cristo O rechazaron La salvación Se encuentran En el infierno En el infierno No hay demonios Ahora El lugar De los demonios Cuando Cristo Vino al mundo El gadareno Le dijo a Cristo ¿Verdad? O cuando Los iba a sacar Del Demoniado Le dijeron A Cristo No nos mandes Al abismo Déjanos meternos En los puercos Porque los demonios Saben que al bajar Al abismo Ya no salen Hasta Apocalipsis Capítulo 9 Que se les va a abrir La puerta Y van a Invadir el mundo ¿Se imaginan? Ahorita hay maldad Ahora imagínense Con todos los demonios Sueltos Entonces en el abismo Están los demonios En el infierno Los seres humanos En el Abadón O en el Tartarus Están los ángeles Caídos Que Dios ha guardado Por ahí Y que también serán Soltados después Y hay otros ángeles Que están guardados Y que ya nunca jamás Por toda la eternidad Van a ser soltados Entonces La Biblia nos muestra Claramente Que esta bestia Que estaba viendo Juan No hay otro nombre Más que bestia Para darle Porque la palabra bestia En el griego Significa Algo cruel Rapaz Sanguinario Que no se le puede comparar A un tigre Ni a una hiena Ni a un león Ni a una aira No hay ningún animal Comparado Y por eso Se le adjudicó El nombre De bestia Y esta bestia Es el anticristo Que nos dice La Biblia Que cuando surge El anticristo Que lo más seguro Es que el diablo Va a tener relaciones Con una prostituta Y de esta relación Va a nacer El anticristo Cuando entra El espíritu Al cuerpo humano Cuando Mi papá Se juntó Con mi mamá El cromosoma Y de mi papá Se juntó Con el óvulo Y mamá Doble X Se formó Una célula De 46 cromosomas Que le llaman El cigoto O el cigote ¿Verdad? Y después Ahí es el feto Y ahí se va formando El Como se llama La criatura La pregunta Es la siguiente ¿Cuándo Entra El alma Humana O el espíritu Al cuerpo humano? Esta pregunta Ha hecho Que los mismos Científicos Estén debatiendo Actualmente Cuando se aborta Y cuando no se aborta No hay ningún Médico Ningún doctor Ningún genetista Ningún ginecólogo Nadie Que te pueda decir Cuando comienza La vida Y por eso Se ha dado Especulaciones No puedes abortar A las tres semanas A los dos meses Al mes Y las leyes En diferentes naciones Cambian De acuerdo A la perspectiva Y la opinión De tales O cuales médicos Pero en el Salmo 139 Escrito hace Tres mil años Escribió Dios Mi embrión Vieron tus ojos Es en el momento De la fertilización Señores médicos Que nos acompañan Es en el momento De la fertilización Cuando el Cromosoma De mi papá Fertilizó El óvulo Y mamá En ese momento Dios Nos considera Seres Humanos Completos Con toda La información Genética Aunque No se haya Desarrollado El corazón Y el hígado Ni mucho menos Pero en ese momento Ya estamos Potencialmente Completos Como seres Humanos Así que A los dos O a los tres Días Ya se le llama Aborto Porque es Dios El que determina Cuando comienza La vida Bueno Vamos a dejar Hasta acá Nuestro estudio Tenemos Ni modo Me tengo que Tengo que volar Yo así que Bye bye Ahí alcanceme Al aeropuerto Verdad Y seguimos hablando Pero vamos a continuar Con estos estudios Maravillosos Y te damos Gracias Señor Por tu palabra En esta mañana Vida nueva Para el mundo Se sostiene Y propaga El mensaje De salvación TG Y é Más Más Vida Más Más You Has Lo S ery Más Gracias por ver el video.